La esta ajustando, si, la esta ajustando Ya va, si, si, respira Se viene, se viene Como? Ahi va Tu dejamelo ahi, eso es, eso es Dejámalo muerto Vamos a verlo solo por probar Chavales, no se muy bien que es lo que estoy poniendo Ni si va a ir bien o no La is de león, vamos a ver un video de cracking No se como va a ir esto pero La chica es maja Ya de entrada, pero yo lo que he venido aquí Realmente es a ver como le parten el lomo Es decir, no me malentendáis Unos buenos cracks, unos buenos golpetacos Ahí para colocar bien el cuerpo No se muy bien como va lo del quiropráctico Este pero Y si no le está dando Suficientemente duro, busco otro Esto está quedando mal, pero es que Quiropráctico, buenos golpes A ver, cuidado Cuidado que se viene Cuidado ¿Qué le hace con la pistola esa? No, se viene Se viene La va a hacer polvo Se viene Es que no se muy bien pa' que es eso Vale, quiero práctico que estén viendo esto No entiendo nada, ¿vale? Yo simplemente ¡Pah! Cuando le meta, a ver Sí, sí, relájate Cuidado Se viene Se viene ¡GOMBO! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Ahí va Eso ya que me iba a gustar ver esto, tío Es que el otro día vi uno de ellos Y me partí la polla de eso En mi casa La La hundió La está ajustando, sí La está ajustando Sí, sí La está ajustando No, es que está Tiene unos glúteos Vamos que la ha ajustado La ha sintonizado bien Vamos a ver ahora el combo, eh Cuidado, chavales Las manos arriba, eh Este vídeo no va por ahí No acaba como os gustaría que acabase Que os estoy viendo No va a acabar así Hostia, creo que se la lleva, eh Creo que se la lleva Sí, sí, respira Madre mía, está colocado Cuando he visto que ha subido la rodilla Digo, guau Me la hace polvo Digo, me la hace polvo Sí, le he visto ya con la rodilla Le he visto que se le subía encima Una a la otra Hay que tener mucho cuidado Relájate Relájate Que ahora Mira, mira, mira Respira Respira Mira, mira, mira ¿Qué se viene ahora? ¿Qué se viene? La está ajustando bien, eh Hostia, el cuello, tío El cuello, bro No me la contés A ver, a ver Esto es serio ¿En serio? Sí Joder, pero es que todo lo que le dices En plan Oye, esto está, ¿sabes? Está complicado, eh Te voy a tener que dar aquí un poquito A ver Quiero ver ¿Cómo? Sí, mira ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es tender A ver, a ver La mata Eso es ridículo Muy apretado, ¿no? ¿Dices? Muy apretado, ¿no? Yo creo que le está reventando, eh A ver Hostia, eso ha sonado, ¿no? Interesante ¿Estás right-handed o left-handed? Right-handed A ver, ahora En algún momento le tiene que partir el cuello Pienso yo Ahí va Ahí va Mi puta madre Mi puta madre Es que Es que Como aquí no estés relajado Es que Te parte, tío ¿A quién ha ido algo de esto? Yo no sé si sería capaz, la verdad, tío Yo no sé si sería capaz Aquí Claro, es que digo Mi mujer No queda bien Cuando digo Mi hombre Chris Bamsted Sí queda bien Pero ahora Si digo Mi mujer La Is de León Claro No es igual ¿Cómo lo puedo llamar? Que la par, tío La par, tío Mi chica La Is, ¿no? Sí, puede ser Mi chica La Is ahí Le he visto con el cuello Con la oreja en el hombro La de tranquilízate Es que Claro, tío Es que Oye Fíjate, colega Es que se está partiendo la polla Ella, o sea, está riendo ella misma Para no reírte, ¿sabes? Se está yendo calentita para casa, ¿eh? Es que es verdad Esto realmente tiene que tener riesgo Esto, ¿eh? O sea, esto, digo yo, no sé O sea, la ha estado volando A ver A ver cuál es la siguiente Porque es que creo que le va a tirar del cuello para arriba Yo creo que la va a tirar del cuello para arriba Y eso puede ser un desastre ¿No? ¿Para qué? Ahora que toca Ahora que toca Los pies Un poquito de ayuda necesita, ¿no? Dices Yo también lo veo Necesito ayuda A ver Ahí va, ahí va No lo estás viendo venir, papá A tomar por culo Tío, es que tienes que salir Tienes que salir como el tiburón este Que encontraron en el océano Que iba chatao ¿Sabes? La de cómo te ha ido en el quiropráctico De puta madre Sales Sales doblado Sales así en plan Sí, sí Después de esto Tienes que flotar, vamos No te lo esperabas, macho Te ha pillado por banda Ni te lo esperabas Los dedos Al día después de esto ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas, tío? Me gusta ya saber Bueno, espérate Cuidadito Cuidadito que se viene Ahí está Poquito la rodilla Vamos, que si no te crujes Que vas bien Y se siente Y se siente ¿Sabes? Cuando te vienes Como vivo Joder, dice que se siente Vamos, como si se hubiese fumado Uno de los buenos Dice que está espectacular Que se siente como nueva Nosotros hemos visto que Peligraba su vida Pero Desde aquí hemos visto que Peligraba su vida Pero ella, oye Como nueva A ver, a ver ¿Qué se viene ahora? Sí, es un buen reseteo El que le están dando Se viene A ver A ver cómo hace esta A ver Pero tío, si la ha cogido Como McGregor Pero si yo pensaba Que ya estaba Yo pensaba que era el finisher W doble Randy Orton Entrando de fondo Randy Orton Ostras, pues si queréis Vemos luego el de Big Boy Que el de Big Boy Es que Pesa 130 kilos O por ahí El Big Boy ese Y va a un quiropráctico A ver el brazo Déjamelo muerto Déjamelo muerto Tú déjamelo ahí Eso es Eso es Déjamelo muerto ¿Qué tal el quiropráctico? De puta madre De puta madre Voy de locos Voy de locos Pero bueno tío Si le ha partido el brazo Pero si le ha partido el brazo Pero si Pero vamos a ver Pero si ese Si está al revés el brazo ¿Cómo Cómo Cómo va a estar bien eso? Vamos a ver Cámara lenta tío Necesito el bar Necesito el bar Chavales Si le ha partido el brazo Si le ha partido el brazo Bueno si Ni le ha partido el brazo Que me estás contando Pero esto ¿Qué es? De locos tío Me cago en la puta madre Sabía que no iba No iba a defraudar Mi check-a-light En serio Pero en serio Aquí alguien no No ha salido lastimado Tío No le deis la mano A esta tía nunca Esta tía Tú le das la mano Oye Que tal Crac Crac Mucho cuidado Y cuando le das un abrazo Y todo Mucho cuidado Con esta Los tienes hechos Los tienes hechos Polvo Los elbús Lo que es lo próximo Que es lo próximo Y luego Knotar a alguien ¿Verdad? 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 2,3 2,3 3,3 2,3 Joder Si casi se me carga el cámara bro Y ahora el segundo Se pone guay Se pone un poquito salvaje 2,3 2,3 3,4 3,3 3,3 3,3 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 4,4 4,4 5,4 5,4 No pero se la nota Se la nota No se Está disfrutando macho Es un trabajo Que les debe gustar macho Yo he visto Yo he visto ahí Unos momentos complicados Esto no lo hemos perdido Chicos Esto no lo hemos perdido Joder la maquinita Tiene que ir bien La maquinita Vale pues no hay mucho más Chicos Ahora ponemos Voy a poner Voy a poner a nuestro hombre Big Boy Y ahora tenemos a Big Boy Es decir No tiene nada que ver Este tío Crackearle Claro Imagínate Este tío va full de placas Realmente necesitas ir Vamos Fuerza vulnerante Mínimo Fuerza vulnerante Para crackear Realmente a Big Boy Yo creo que va a necesitar Varios Varias personas Para crackear a este tío La está pasando mal Las está pasando mal Ahora va a estar complicado De momento no hay crackeo Pero le está clavando bien la uña Supongo que le estará relajando Un poco la zona Relajando Claro Dentro de lo que cabe Es que aquí le estoy viendo Que va con un pico y una pala A ver Me cago la hostia Pero Pero Que momento En que momento Saca el pico y la pala Tío El pavo este Mi hombre de big boy es una llama Ahora mismo Menudo mazo Me ha sacado Fíjate Como recurre al mazo A la mínima Oye unos toquecitos Ahí con el mazo Bueno vamos con los craqueos ya Lo ha sintonizado ya Lo tiene ya bien pillado A ver ahora Párate a la que Lo que pasa es que mi hombre big boy Tiene tanto cuello Que no sabes cuando está ¿Sabes? No sabes cuando lo tiene realmente girado O sea De Leon se le notaba Pero al cabrón este, fíjate No hay diferencia casi Vaya cuello tiene Ya, pero ¿dónde están los craqueos de espalda? Los craqueos, aquí, aquí Así me cogía mi padre cuando hacía una marranada Te lo he pillado como un conejo De momento Big Boy le tiene sumiso a Big Boy, ¿eh? Está rojo ya, mi hombre Big Boy ¡Pua! ¡Qué apunta, chaval! Como un quarterback Como un quarterback La posición es DNFL 3 centímetros la metió ahí 3 centímetros la metió ahí Y ahora un poquito con el martillo para relajar ¿Vale? Tú cuando le revientas el cuello Y luego un poquito de martillo Para que se me vaya calmando Joder, me están entrando ganas de ir, tío ¿Qué queréis que os diga? Me están entrando ganas de ir Porque es que estoy viendo a esta gente Y noto que no estoy ajustado, macho Me noto que, claro, digo No sé, lo mismo no estoy ajustado Vale, bueno Parece que la ha sintonizado un poco la parte del cuello Y tal A uno que esté en prácticas, ¿no? Para que sea más divertido el vídeo, ¿no? En plan ¿Salgo o no salgo de aquí? A ver, es que ya os digo que de estos De estos tenemos que ver más Ya no Pero porque si no Joder, tampoco van a estar viendo el rato vídeos de estos Pero hay uno Bueno, seguramente hay varios De gente que entra con la espalda chepada ¿Vale? O sea, la espalda totalmente chepada Y lo que tratan es de dejarse la recta Buah, vaya hostias, tío Vaya hostias De verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!